Qué lástima, pero ¿por qué no contratan a Julio? Eric Davis, qué golazo el de Eric Davis El de la victoria de su equipo, ante el Cilina Sí, el FCDA que venció con ese gol precisamente, ese golazo de Eric Davis 1 por 0 al Cilina, a decir que Blackman también jugó en este partido Entró de cambio y ya es el segundo gol de Eric Davis Lo que va a esta campaña con su equipo Llama la atención la zona donde define Está como en el interior, hizo la diagonal, ¿no? Llama la atención, ¿dónde aparece? ¿En qué zona? ¿En la media luna? En la metalangelo, ojalá que tenga esa precisión ¿Será que juega más libre, más adelantado? Es que también hay que ser justo con David Ahí no vemos a David al lado de la banderola del corner tirando centro Ya lo vemos participando en el juego activamente en una zona interior del campo Teniendo el arco de frente Guardamos proporción